Buenos días, señor presidente, buenos días servidoras y servidores públicos, buenos días a todas y a todos. Sócimo Camacho, de la revista Contralínea. Señor presidente, pues comentarle que a finales del sexenio pasado la Procuraduría General de la República cerró un expediente de dos denuncias penales que había presentado la Unidad de Inteligencia Financiera sobre una red precisamente financiera de empresas constructoras que habían sido beneficiadas con concesiones y permisos para las construcciones de obras viales en las entonces alcaldías de la Magdalena Contreras y Álvaro Obregón y también habían sido beneficiadas para el desarrollo inmobiliario en la zona residencial de Santa Fe. La UIF documentó que se movieron los circuitos financieros cientos de millones de pesos y descubrió transferencias internacionales a Suiza, Francia, Estados Unidos y Canadá. Luego, en la integración de las averiguaciones previas, que duró dos años y medio, la Procuraduría solicitó información financiera a Suiza y a Francia, pero antes de terminar el gobierno de Enrique Peña Nieto, sospechosamente esta PGR, que entonces encabezaba Murillo Karam y Alberto Elías Beltrán, determinó el no ejercicio de la acción penal y toda la información reunida se envió al archivo muerto. En Contralín hemos publicado un reportaje de este hecho que involucra de manera directa al exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, cuando fue jefe de gobierno en la capital, porque él otorgó los permisos y concesiones a las empresas constructoras y estas, a cambio, presuntamente, y es lo que dice el expediente de la UIF, entregó departamentos de lujo en Santa Fe a los hermanos y a las exesposas de Ebrard y a otras personas cercanas. Nosotros, antes de publicar, buscamos al exsecretario Marcelo Ebrard y nos recibió su oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero se negó a explicar por qué su familia fue beneficiada, como dice este expediente, con esas propiedades. Las preguntas, señor presidente, son primero si usted tenía conocimiento de este expediente que integró la Unidad de Inteligencia Financiera y también si usted considera que si alguien busca sustituirlo en la presidencia de la República, sea quien sea, pues debería enfrentar, dar la cara y explicar cuál fue su participación en hechos tan delicados como este. Pues lo más conveniente sería que yo no hablara, pero como ya se dio a conocer aquí y sí pienso que perjudica a Marcelo Ebrard. Tengo que defender a Marcelo. No conocía de este expediente. ¿Pero por qué lo defiendo? No es por estar tomando partido. Yo nada más voy a esperar lo que opine la gente, para dónde va Vicente, para dónde va la gente. Voy a ir hacia lo que la gente diga.